muy buenas cazo logro cazo trofeo que tal estáis bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a ver un jueguecillo de is asiat soft vamos a ver albacete warrior un jueguecito que en dos horas dos horas y media vamos a tener un platino o unos 1000 es bastante asequibles vale os voy a contar un poco lo principal os voy a contar un poco lo principal y aparte de contar lo principal yo voy a dejar mi cuadro completo de cómo he conseguido como he conseguido el platino ya que son dos horas y media pues bueno un vídeo un poquito más larguito si os perdéis en alguna zona que quizás sea un poquito más difícil pues entráis y lo veis y la buscáis a ver tenemos que este lo vamos a conseguir porque forma parte de la historia finalizar el capítulo 1 forma parte de la historia finalizar el capítulo 2 también el 3 también el 4 también el 5 también vale no vamos a tener que pasarnos el boss final vale porque aparte es relativamente complicadillo vale así que en el momento que nos arte si hacemos todo lo que yo voy a decir por orden en el momento que os arte el finish episodio 5 tendréis el platino vale moris cinco veces aquí probablemente antes de llegar al final quizás sin querer moriréis cinco veces por los dos pero morir 25 veces no así que bueno si queréis un reto cuando lleguéis al boss final pues intentáis matarlo y ahí vaya a morir el resto de veces que os quede que quede por morir vale vais a matar al 100 enemigos tranquilamente a lo largo de la historia vaya a matar a 250 tranquilamente a lo largo de la historia dejo el de los 50 porque ahora os cuento tenemos que utilizar cinco veces las habilidades que las vamos a utilizar por supuesto y porque os aconsejo que la utilicéis si queréis ir avanzando rápido y tenéis que ir cogiendo todas las bebidas que vayáis viendo por el camino y bebiendo la vale vais tranquilamente a beber os 25 porque cuenta las que os matan los personajes y en fin vais a vais a vais a hacerla segurísimo vale y y el más preocupante quizás bueno quizás no es más preocupante pero que es una tontería yo voy a poner ahora mismo de fondo el de fondo el como lo he conseguido yo es el haz un hit o haz un combo de 50 hit vale que básicamente se consigue nada más terminar el primer boss gordo vale que es un bibliotecario en la siguiente zona lo que tenéis que hacer es unificar os por veniros al centro del mapa cuando esté en la mayor cantidad de enemigos posible cargáis de nuevo la habilidad especial de esta yo la llamo habilidad demonio la cargáis de nuevo con los que perdón la cargáis con lo que son como pimienta vale para que luego no fastidien el combo y luego tiráis la habilidad de la habilidad una vez que la tengáis cargada y automáticamente empezáis a darle al cuadrado como un descosío perdón en el momento que veáis que vais a matar a todos y no y no había hecho el combo de 50 le dais al botón estar y le dais a volver al punto de guardado vale y cargar al punto de guardado y automáticamente volvéis a intentarlo de nuevo vale yo os habré dejado lo habréis visto como lo he hecho y a partir de ahora pues nada os voy a dejar con el gameplay con el resto para conseguir el platino espero que os haya gustado si os ha gustado darle a like compartir suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal nos vemos en los próximos vídeos adiós y 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.